Música Primero, con una mano y después empezamos con la mano. Y aquí ya ves que solamente sientan las manos y ya lo tendríamos. Ahora. Dolor. Pero es mejor que practiques. Mira que chula. Yo no puedo, mira. ¡Profe! Y para enseñármelo, su Skype. Hay que mirar la maza. Se puede poner la frente, la barbilla. Con esta sí me supo. Igual, tenga la luz al cuerpo, venga, súbete. Súbete. ¿Tienes esperado que me haya ido por la forma? ¿Así rápida o que la automáticamente? Muy bien. Eso es, que la traban. Hacemos la última y ahora se suplica. Hacemos la última y ahora. Hacemos la última y ahora se suplica. Hacemos la última y luego se suplica. ¡Oberta! ¡Aberta! ¡Muestro boleto! Ah, c'est bon, c'est bon, ça va frotter les cheveux. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, ça va frotter les cheveux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, ça va frotter les cheveux. C'est bon, ça va frotter les cheveux. Hop, 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 hop. C'est bon, ça va frotter les cheveux. C'est bon. Picarbonata. C'est bon. 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 ¡Suscríbete! 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 La presencia de la candidatura de plantear la creación del teatro de la�ätäía, una compañía que permanece en las últimas dos ediciones, el director en el 2012 y 2013, en las escuelas Rogelio Rivel de Barcelona Teakis Ijull Ulladey y Alzheimer, San сог Tear Cizur de su lado, al lado de Jordi tenemos a Pera Piñol, de la alcitira de la Diputación de Barcelona. Pera Piñol dirige un espacio ... en nuestro país, artículos y revistas especializadas de circo y libros... castellano sobre malabares. El independiente es el inmedio, además de haber colaborado y muchos otros. Además ha participado y formado parte de foros muy diversos, como ponen visos de que le fueran a contratar el resto del año y que solo en el extranjero tenía que las compañías, las escasas compañías que hay dedicadas a este arte. Del circo, y básicamente el circo el gran problema que tiene es los aparatos. Gracias por ver el video.